Hola, buen día, gracias por estar con nosotros en otro Profesionales Latinos en Acción. Hoy ya es la segunda semana de noviembre, estamos muy contentos, casi se termina el año y hoy tenemos a otra inspiradora mujer latina que está haciendo diferencia aquí en Canadá. Hoy está con nosotros Mariana Marín del Instituto Legados. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, muchas gracias, sí, con gusto. Vamos a hablar de todo este impulso importante que está dando Mariana a través del Proyecto Legados. El Proyecto Legados es un instituto que está operando en Montreal, pero que seguramente va a dar mucho que decir en Canadá, en todo Canadá. Y vamos a hablarles un poquito de Mariana. Mariana llega hace 12 años a Montreal. Llega después de haber tenido un transitar por Latinoamérica, de haber estado antes en otros países. Y ella llega aquí apadrinada. Claro, bueno, llegué con mi esposo y ya con dos niñas. La primera había nacido en Quito y la segunda en España. Y llegué con el Estatuto de Turista. O sea, creo que fue un error. Tenemos que esperar nuestros papeles migratorios definitivos en nuestros países de origen o en algún destino que no sea el final al que llegamos. Fue muy largo el proceso migratorio. Una vez que llegamos, él no era ciudadano canadiense, era residente permanente. Y bueno, nos llegamos con las niñas, comenzamos nuestra demanda de residentes, nosotras tres aquí, desde Quebec, y el proceso fue largo. Fue en el 2007 y fue largo, y creo que cada vez son más largos esos procesos. Bueno, ese era mi estatuto. A los tres años fui residente permanente y hoy soy ciudadana canadiense, latina canadiense, y mis hijas también. Eso es bien importante aquí. Qué bueno que tocas el punto. Aquí en Segui Canadá siempre hemos dicho que los procesos son fáciles si se inician con información y se continúan como se marcan los procesos. Pero mira, después de toda esa complicación, llamémosle de alguna forma, estás envuelta en un proyecto súper interesante. Queremos que usted escuche, porque Mariana está dándole impulso a nuestro idioma, al idioma de usted, al idioma que nos unifica a nosotros como inmigrantes, que nos sigue dando el sello, porque nos voltean a ver en la calle, Mariana. Platícanos, platícale a la gente que nos ve, ¿qué es Legados? Bueno, como vos lo estás explicando muy bien, Gaby, Legados es un instituto latinoamericano, somos un equipo, un colectivo ya importante, que venimos un poco de todos los países, Perú, México, Ecuador, Chile, Argentina, y nace con la idea de esto que decías vos, mantener nuestra lengua viva y nuestras identidades. Soy antropóloga, maestra en antropología, y después de ver que en casa la lengua, el español cada vez se hacía más pequeño y que las niñas no podían, no entendían, seguíamos leyendo libros, comprando literatura y leyendo en casa, pero las niñas, mis hijas, no entendían lo que leíamos, comencé una investigación sobre qué pasaba con el español en Canadá y específicamente aquí en Montreal, y confirmamos que a la tercera generación de inmigrantes la lengua se apaga, se pierde. Así nace Legados con un proyecto de español como Lengua de Herencia, y bueno, hoy también tiene programa para lengua extranjera, para las personas que no tienen raíces, pero creo que nuestro leitmotiv, nuestra primera inspiración fue pensar un programa para que nuestros descendientes desarrollen todas las competencias de la lengua y además reciban algo tan importante como la transmisión cultural, nuestras culturas latinoamericanas. Así es. Descubrimos a Mariana en uno de los talleres, cursos que promueve, y es justamente el aprender español y el continuar con nuestro español y nuestros hijos, pero a través no solamente de la forma de enseñanza tradicional, es a través de la cultura, fíjese usted. Entonces eso ha hecho que no solamente se acerque la gente de nuestra comunidad, sino que se interese la gente en el español a través del arte y la cultura, Mariana. Sí, bueno, esa fue otra cosa muy importante. Sabíamos que queríamos un programa que enseñara el español, pero también sabíamos que necesitábamos que primero que nuestros hijos crearan vínculos afectivos con la lengua, que tuvieran el gusto de hablarlo. Tenemos que saber que nuestros hijos van a la escuela en francés o en inglés y que esas son las lenguas en las que ellos se mueven y se manejan. Así llegamos a algo que para mí era muy valioso y que creo que es mi pasión, y son los libros. Entonces la primera invitada para pensar este método pedagógico diferente fue la literatura. Y de la literatura a las artes. Y creo que, bueno, que eso es el lema hoy de legados. O sea, en legados, lengua y cultura van de la mano y creo que eso resume un poco el espíritu del proyecto. Así que además de la literatura empezaron a llegar otras artes. Las disciplinas artísticas son móviles en legados. La propuesta literaria también. Van llegando artistas nuevos, contemporáneos, gente que trabaja en artes visuales, gente que viene más de la pintura, de las artes plásticas. Y bueno, sí, hemos creado un programa pedagógico que parte de la literatura y explora la participación de otras disciplinas artísticas para finalmente estar enseñando español en Montreal. Así es. Enseñando el español incluso a hijos de latinos. Y eso ha sido un factor, me parece, viendo el proyecto de afuera, de unificación también de la comunidad. De esto que cuando inmigramos llegamos a buscarnos, a crear vínculo con nosotros como comunidad. Y ahí uno, fíjese usted que nos está viendo y le va a tocar cuando usted ya esté aquí en Canadá. Uno deja de ser mexicano, colombiano, peruano y se vuelve latinoamericano. Háblanos de este proceso de integración a través de nuestra propia lengua. Sí, bueno, eso también fue muy bonito. Yo creo que yo necesitaba un espacio así, necesitaba un espacio de encuentro, un espacio latinoamericano. Me siento latinoamericanista. Pero bueno, todo eso era como un mundo muy teórico, muy abstracto. Y cuando nace Legado, y ahora que tenemos ese espacio físico donde nos encontramos, bueno, estuvo muy clara esa identidad, ¿no? Esa identificación que iba más allá de las fronteras de nuestros países de origen, o de esas fronteras nacionales de donde veníamos. Y creo que buena es la práctica también, ¿no? La experiencia de estar construyendo un espacio colectivo que nos hace sentirnos latinoamericanos. Bueno, creo que es la forma más bonita y más viva de crear estos procesos identitarios. Estamos trabajando con ecuatorianos, con mexicanos. Es cierto que ya no nos llamamos así y lo que estamos haciendo es creando algo juntos. Así que creo que eso es lo que nos hace sentir. Sí, a cada uno nos hace sentir lo que somos, pero también somos lo que somos en ese encuentro con el otro. Y bueno, creo que sí que es una identidad latinoamericana que cobra fuerza. Y es interesante también que vamos encontrando ecos, y creo que el nombre es muy, cada vez le queda mejor al instituto, el nombre de legados. Van llegando nuevos legados. O sea, imagínate las experiencias que vive cada familia, que siente de venir a... Cada uno viene a buscar cosas particulares, viene a traer a sus hijos porque necesita y se da cuenta que en casa se habla menos la lengua, o que su hijo va a tener dificultad para hablarla. Entonces llega a legados con unas expectativas. Y después son muchas cosas o historias que se producen y que se abren. Y bueno. Pero también estamos... Hablaste de algo ahorita, estamos teniendo presencia. Ni más ni menos, es un latinoamericano el que ha sido nombrado esta semana, el pasado miércoles, a un puesto bien importante en el nuevo gobierno Trudeau. Eso habla de una presencia latina, hispana, que está creciendo. Y entonces, legados está trayendo también a gente que quiere aprender español, que su lengua no es el español, pero que la quiere aprender. ¿También está ese servicio, Dan? Sí, claro. Sí, es un espacio que está abierto a toda la comunidad, por supuesto. Y es cierto que un instituto así, conducido y dirigido, pensado por profesionales que somos, de diferentes artes y disciplinas, bueno, tiene una propuesta que atrae también a toda la comunidad. Sí, al canadiense, exactamente. Al canadiense, a turistas que pasan, tenemos ciclos de cine, así que a veces nos encontramos con gente que le dicen, bueno, esta noche pasan cine en legados y que ha llegado y están de visita en la ciudad. Sí, es cierto. Y creo que también, por lo menos la gente, los últimos inscritos que vequense, gente de habla francófano, que llegan al instituto, se sienten también identificados con la propuesta, gente que ha viajado, que está por viajar, y apenas lo ven en el sitio web, después vienen al instituto y dicen, sabía que venía al lugar que necesitaba, sabía que venía al lugar que estaba buscando, y les preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Porque sabemos que tiene mucha cultura, que es un espacio que tiene una propuesta cultural. Bueno, fantástico, estamos muy contentos. Eso también es cierto. Enseñamos el español como lengua extranjera, no con manuales que vienen importados de España. Estamos creando nuestros propios materiales. Los profesores de lengua adaptan las clases, tenemos nuestro propio método, y en legados los profesores de lengua y de arte adaptan las clases a cada curso. Y sí, estamos trabajando así. Sí, creo que eso también le posibilita al quebequense crear identificación. Ah, sí. Sí. ¿Ve usted? Por eso le queríamos traer a Mariana, por eso queríamos que Mariana explicara qué es este legado real, tangible, vivo, que es nuestro idioma, presente en Canadá. ¿Qué viene para legados? Platícanos del proyecto más próximo, platícanos qué te tiene entusiasmada de todo lo que pasa en legados. Bueno, volvemos a, estamos volviendo creo como a los sueños iniciales, cuando nació legados y era la formación de un coro. El programa de lengua de herencia, yo cuando comenzó legados empezó con el, con, sabes que trabajamos en parejas pedagógicas, entonces un curso en legados, los niños tienen una hora de lengua y otra hora en una disciplina artística. El primer curso que abrimos en enero del 2018, los chicos empezaron trabajando con una profesora de canto y música. Y después, bueno, fuimos explorando el teatro, fuimos explorando otras disciplinas. Ahora volvemos a esa propuesta, pero con el proyecto de crear un coro de niños latinoamericanos. La directora de la parte artística es una directora de coros, increíble, Pilar Jiménez, tiene unas propuestas muy vanguardistas, muy creativas, está trabajando todo el tiempo con niños. Así que bueno, se viene eso para legados. Un curso de español y coro, y creemos que va a quedarse permanente ese curso en el programa de lengua de herencia. Ese y las artes, artes plásticas. Pues mire, ahí está. Sé que la mayoría de nuestro auditorio está fuera de Canadá, pero también usted que está en Canadá, ya vio qué bonita actividad para los niños, preservar nuestra lengua, nuestro legado a través de la música. Vamos a compartirle aquí abajo, donde te pueden encontrar, también puedes decirles, porque seguramente vas a tener muchos alumnos. Bueno, qué bien, muchas gracias, Gaby. El sitio web es www.legados.ca, estamos también en Facebook y en Instagram por el momento. En Facebook es, la página de Facebook es Legados Lengua de Herencia, y ahí sí van a recibir las novedades, y en el sitio web también tiene una ventana de actualidades, donde van viendo las noticias y lo que está pasando en Legados. Bueno, ahí está, inspírese, vea cómo, si usted viene aquí a Canadá, podemos seguir dando esta cultura, esta herencia cultural y de lengua a nuestros hijos. Por favor, comuníquese, si usted está en Canadá, para recibir esta oportunidad del coro y otras muchas actividades que tiene Legados. Mariana, muchas gracias. Gracias por venir a compartir. Este proyecto que están haciendo, es nuevo y lleva un gran camino. Vamos a oír mucho más de Legados, y seguramente va a regresar Mariana con más información, porque estos Legados están comenzando. Gracias, Mariana. Muchas gracias, gracias, Gabriela. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. A usted lo esperamos en una próxima emisión de Profesionales Latinos en Acción. No se le olvide, por favor, no se vaya sin darnos like a este video, suscríbase, para que tenga las notificaciones de todos los contenidos que tenemos en este canal especializado en inmigración desde Canadá. Hasta luego, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!